Un remolino de arena se vio en Caapucú, cerca de una rosal. Los trabajadores de este lugar dicen que es común cuando se da una sequía y sopla el viento norte. Durante unos 15 minutos aproximadamente se pudo apreciar este fenómeno. Alrededor de las 15 horas del domingo, trabajadores arroceros de la ciudad de Caapucú presenciaron un remolino de arena que se formó, según declararon, por el viento y la sequía por la que se encuentran atravesando en la zona. El fenómeno duró 15 minutos y no causó ningún daño debido a que se trata de un remolino débil. Llega un viento medio huracanado que nosotros le llamamos tovelino en nuestra zona, de la rosera. Normalmente pasa eso cuando se aproxima una sequía y referente a eso estuvimos filmando con algunos amigos. El trabajador agregó que son fenómenos bastante comunes en la zona por las características mencionadas y agregó que nunca representaron un peligro ni para las personas ni para el cultivo en la región. Bien, tras el hallazgo de este desarmadero en la localidad de San Antonio, muchas personas que habían sido perjudicadas por el robo de sus vehículos, los encontraron finalmente, algunos con la felicidad a medias, porque el vehículo ya lo encontraron realmente también a medias. Gracias.